Bueno, buenas tardes a todos. A todos les damos la bienvenida a un encuentro, al séptimo encuentro virtual de preservación escolar en cultura material e inmaterial que nos parece que es importante de poner en valor más allá de nuestra jornada que siempre hacemos en el mes de agosto de recuperación del patrimonio histórico educativo. Darles la bienvenida a todas las sedes que nos acompañan en todo el país. Recién antes de comenzar veíamos la sede de San Juan que estaba en el centro, que estaba en una salita pequeña. Agradecerle a OSDE que nos brinda este espacio, poder comunicarnos con todos. Agradecerles también a las autoridades, el Secretario de Gestión Educativa, Manuel Vidal, que también nos acompaña siempre y nos impulsa a generar estas políticas, que es muy importante también tener y contar con ese acompañamiento. Decirles que renovamos una vez más en estos encuentros, esta pasión que sentimos por recuperar el pasado histórico de nuestras instituciones educativas. Agradecerle a OSDE, agradecerle también a las instituciones que nos van a acompañar hoy, ustedes por el programa ya han estado viendo quiénes son, ahora vamos igual a trabajar un poco los lineamientos de la agenda. Agradecerle a Belén, a María Belén Irasaba, que está acá al lado mío y que junto conmigo, Mariana Alcobre, formamos el equipo del programa Memoria e Historia de la Educación Argentina. Agradecerle al grupo de técnica de la Biblioteca Nacional de Maestros, agradecerle a los otros programas de las redes, de VEDA, Centro de Documentación, en fin. Esta primera etapa son todos agradecimientos a que estemos todos acá juntos trabajando en pos de recuperar la memoria y la historia de la educación argentina. Bueno, vamos a comenzar un poco con la agenda del día. La agenda del día, hoy vamos a darle una modificación a la agenda. En primer lugar nos van a visitar el equipo de trabajo del Laboratorio de Historia Pública del Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Torcuato de Itela, que a pesar de ser una universidad con sede solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene llegada a nivel nacional, con lo cual ustedes todas las preguntas que tengan para el equipo de trabajo del Laboratorio de Historia Pública, nosotros también se los vamos a hacer llegar a ellos para que también puedan contar con las referencias de este equipo de trabajo. La dirección de Graciela, cuando en los años 90 se tiene la dirección de la biblioteca y a partir de ahí se genera un grupo de trabajo con una modalidad muy particular, que es un grupo de trabajo interdisciplinario. Interdisciplinario quiere decir que está compuesto por bibliotecarios, por gente del área de letras, de educación, de historia, de sociología, del área de comunicación social, en fin, una cantidad de gente que construyó este modelo de biblioteca que es el que estamos trabajando nosotros en la actualidad y con esta concepción de historia pública, ¿no? Que desde el origen se pensó, siempre sobre todo con los fondos históricos, ¿no? Trabajar cómo se puede acercar a la ciudadanía, a la comunidad, ese libro de lectura que fue el libro de lectura de mi abuelo. Entonces, ¿cómo yo hago para acercarlo? Y en pos de esto se fue trabajando siempre desde la política de la dirección de la biblioteca, trabajando desde una historia pública que hoy justamente nos van a explicar un poco más, van a darle un marco conceptual a esta historia pública que nosotros venimos trabajando desde hace 20 años. Vale también un poco hacer otra referencia con relación a la historia pública, aprovecho porque también esto es un medio de diálogo que puedo, o de comunicación que podemos tener con los referentes jurisdiccionales del programa de Memoria y Historia de la Educación Argentina y del programa de museos y archivos escolares. Decirles que un poco nosotros en la jornada, los referentes del año pasado que hicimos en noviembre, trabajamos el tema de historia pública. Bueno, continuando con esta pasión que tenemos un poco, con esta locura de recuperar este pasado educativo, de recuperar estas prácticas de estas aulas que nos antecedieron. Decirles también que después en la segunda parte, la primera etapa va a ser como un marco teórico de lo que es historia pública, en la segunda parte vamos a trabajar bien sobre casos prácticos. Y los casos prácticos se van a dar desde la intervención que se generó en la exposición que se montó con la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, y la Biblioteca Nacional de Maestros. Entonces ahí van a estar los dos equipos de trabajo representados. Va a estar por un lado el equipo de trabajo de la Biblioteca Nacional, que en un ratito ya también va a estar por acá, y el equipo de trabajo de nuestra biblioteca, que también ya están presentes algunos otros integrantes. Belén también participó en el armado de esta exposición que estuvimos trabajando junto con la Biblioteca Nacional de Maestros, perdón, de Mariano Moreno. Bueno, continuando con esta pasión que tenemos un poco, con esta locura de recuperar este pasado educativo, de recuperar estas prácticas de estas aulas que nos antecedieron, decirles también que después en la segunda parte, la primera etapa va a ser como un marco teórico de lo que es historia pública, en la segunda parte vamos a trabajar bien sobre casos prácticos. Y los casos prácticos se van a dar desde la intervención que se generó en la exposición que se montó con la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, y la Biblioteca Nacional de Maestros. Entonces ahí van a estar los dos equipos de trabajo representados. Va a estar por un lado el equipo de trabajo de la Biblioteca Nacional, que en un ratito ya también va a estar por acá, y el equipo de trabajo de nuestra biblioteca, que también ya están presentes algunos otros integrantes. Belén también participó en el armado de esta exposición que estuvimos trabajando junto con la Biblioteca Nacional de Maestros, perdón, de Mariano Moreno. Un comentario que estaba anticipándome es que se cambió el orden del programa, en el sentido que después que trabajamos con la Universidad de Itela, ahí hacemos un corte, retomamos a eso de las cuatro, y cambiamos el orden de las dos últimas charlas, que serían al revés. Pero bueno, siempre en torno a la misma temática. Bien. Ahora un poco antes de comenzar a trabajar y de convocar a los especialistas que nos van a ayudar hoy a empezar en estas prácticas que nosotros hacemos desde nuestras instituciones educativas, en este poder generar estos espacios de recuperación del patrimonio histórico educativo, en este plantearnos por qué estamos haciendo esto, antes de comenzar a trabajar, la idea sería focalizar un poco que nuestro trabajo de esta jornada va a estar totalmente centrado en recuperar la cultura material, y la cultura material a través del libro, en este caso. El libro va a estar trabajado como un objeto de exposición, un medio que nos va a permitir divulgar el fondo que poseemos en las instituciones, en todas nuestras instituciones que albergan la memoria de nuestro país, ya sea una biblioteca, un museo, un archivo, un centro de documentación, nos va a permitir y comenzar a trabajar y a planificar cómo hacer una exposición, cómo hacer una exhibición con libros. El objeto central y nuestro mayor atractivo, en este caso de las exposiciones, van a ser los libros. Para comenzar a planificar estas exposiciones, tenemos que plantearnos quizás algunas preguntas desde el lugar de un visitante que va a trabajar con este dispositivo, ¿no? Y las preguntas podrían ser muy concretas, muy sencillas, muy directas, y de una respuesta también directa, concreta y sencilla. Una vez que definimos nosotros estos tres contenidos en nuestra cabeza, una vez definido y planteado y dado respuesta a estos tres interrogantes, nos va a ser mucho más sencillo comenzar a trabajar en la planificación de una exposición. A partir de estos tres interrogantes, quizás surgen otros interrogantes, podemos complejizarlos un poco más los interrogantes. Yo soy muy de simplificar las cosas y creo que nosotras en el programa siempre buscamos eso, simplificarlo, porque creo que todos podemos generar cosas buenas, y productos buenos, y en relación y consensuar con otros integrantes de los equipos de trabajo. Pero a pesar de eso, podríamos pensar también agregar, incorporar estas tres preguntas claves, otras dos preguntas. ¿Qué hace que una exhibición sea interesante? Porque plantearme de exhibir libros, exhibir libros puede tener un atractivo para mí, para Belén, que trabaja conmigo, y que tenemos las dos el mismo objetivo, ¿no es cierto? Pero quizás para mi prima, que es de Ciencias Económicas, no le interesa una exhibición de libros, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que mi prima de Ciencias Económicas le parezca interesante una exhibición de libros? Entonces, ¿qué pienso? ¿Pienso en los objetos que pongo? ¿Pienso en el guión que recorre esa muestra? ¿Pienso en los colores que uso? Porque también la atracción visual me puede invitar a algo. ¿Pienso en los materiales que construyen esos soportes que me van a mostrar esos libros? ¿Pienso en la temática que estoy presentando? ¿Pienso en la institución que la realiza? Ah, si lo hace el Malva, voy. Lo hace el Museo Escolar de Ituzaingó, no voy. Entonces, pensar estas cosas, ¿no? Y reflexionar sobre estas acciones. Yo tengo que hacer interesante esta exhibición de libros. Libros de Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones es un autor que hoy en día pueda crear fascinación en la ciudadanía. No, quizás me van a decir, no, llama más Vargas Llosa. Bueno, sí, Vargas Llosa debe tener su público. Llama más Jorge Edwards. Jorge Edwards debe tener su público, sí, son contemporáneos. Pero por qué no trabajar con esos autores del pasado, y en este caso son intelectuales, en concreto hombres de las letras. Pero también podemos pensar en esos educadores que marcaron también hitos en la educación argentina. Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿cómo sorprender al público que visita las exhibiciones? Porque el factor sorpresa es muy importante, ¿eh? Hacerle algo que le haga un clic y que cuando entre no diga, no, me voy porque me aburro. Porque puede pasar, esto pasa en el mundo de la infancia, en el mundo adolescente y en el mundo de los adultos. ¿Cuántos adultos se entran a una exposición y a los dos minutos salen porque se aburrieron? Entonces, sorprender al público, ¿cómo? Utilizando las nuevas tecnologías, exponiendo alguna pieza emblemática y desconocida para esa comunidad educativa. Yo pienso muchas veces en las jurisdicciones, ¿no? Y cuánta riqueza tienen esas jurisdicciones escondidas y sepultadas que tienen que traer a la luz, que tienen que reflotar. Esas fuentes que tienen, que nos pueden cambiar, que pueden darle una identidad distinta a esa comunidad. O no, o continuar con la misma identidad, pero tener un sentido de pertenencia mucho mayor. Entonces, pensar también en eso. ¿Cómo sorprender a ese público que visita las exhibiciones? Estas dos preguntas son como más complejas que las tres primeras. Las tres primeras son directas y tienen una respuesta también, yo diría, casi unívoca. Pero en estas dos ya voy a encontrar diferentes acciones, diferentes factores, consenso con los demás. Entonces, a partir de la respuesta a estas preguntas, voy a empezar a plantearme que la exhibición va a tener un espacio donde el objeto va a ser el centro de atracción, no tengo ninguna duda en este caso. Pero va a ser un objeto que va a adquirir un valor, va a tener un poder, se va a volver visible, va a ser atractivo para la ciudadanía, va a salir de la estantería, va a tener difusión. Va a ser un objeto que también va a tener visibilidad y me va a poder brindar una historia, una historia diferente, me va a presentar una historia diferente. Va a ser un objeto que puede sorprender al público y lo va a poder sorprender porque quizás voy a activar los sentidos, voy a pensar en cosas desde el olfato, la vista, el tacto, el oído y el gusto que hagan que ese objeto me dispare algo. Y por el otro lado, también creo que central en el caso de las instituciones educativas, es que el objeto va a ser un dispositivo para mi currículum, en cualquier materia y en todos los niveles. Se va a transformar en una acción didáctica inmediata y que la voy a trabajar desde mi currículum con todas las áreas. Entonces creo que ese objeto ya no va a quedar estancado o perdido, sino que le voy a otorgar ese valor. Y a partir de esto, y de estos juegos que yo voy a ir haciendo con los objetos, es que va a entrar en juego justamente la historia pública. Y la historia pública que se va a generar en cada institución, va a tener unas características especiales y específicas a cada institución, es lo que ustedes van a empezar a desarrollar en cada uno de sus espacios. Y eso es lo que vamos a ver un poco, vamos a situarnos ahora y va a ser la primera parte de nuestro encuentro de trabajo. Por eso les invitamos a Cecilia Gilmariño, a Martín Marimón, que se acerquen acá al estrado. Les dejamos libre el espacio y bueno, los empezamos a escuchar.